El domingo 18 antes del rezo del ángelus en la plaza San Pedro, el pavo Francisco tomando del evangelio hacia una reflexión. Cuando Jesús dice, ¿piensan ustedes que he venido a traer paz acá en la tierra? De ningún modo, Él vino a separar con fuego. ¿Separar qué? El bien del mal, lo justo del injusto. En este sentido, llegó a dividir, a poner en crisis, pero de manera saludable. La vida de sus discípulos, rompiendo las ilusiones fáciles de aquellos que creen que pueden combinar la vida cristiana con la mundanidad. Vida cristiana mezclada con compromisos de todo tipo, prácticas y actividades religiosas, contra el prójimo. Jugar la vida religiosa con prácticas supersticiosas, ¿cuántos cristianos van donde el adivino a hacerse leer la mano? Eso es superstición. Esa práctica no viene de Dios. La vida del cristiano se trata de no vivir hipócritamente, sino de estar dispuestos a pagar el precio por elecciones coherentes. Es la actitud que cada uno de nosotros tiene que tratar de buscar en la vida la coherencia y pagar el precio de ser coherentes con el evangelio. Porque es bueno llamarnos cristianos, pero sobre todo ser cristianos en situaciones concretas, dando testimonio del evangelio, que es esencialmente amor por Dios y amor por nuestros hermanos.